En pro del cuidado de la infancia y adolescencia en el municipio de Ocaña, se vienen adelantando diferentes campañas de parte de la Policía de Turismo. La Policía de Protección al Turismo viene realizando diferentes actividades en pro del cuidado de la infancia y la adolescencia en el contexto de viaje y turismo. En los diferentes hoteles y operadores turísticos hemos venido realizando actividades de prevención en contra del flagelo de la ESNA. Hemos venido haciendo diferentes campañas y controles, verificando, dándole a conocer a ellos la resolución 3840 de 2009, que prohíbe estos ingresos de menores sin los permisos de los padres de familia a estos establecimientos. Asimismo, hemos trabajado en compañía de infancia y adolescencia, verificando la ley 1098, que es donde se dan este tipo de prohibiciones. Venimos adelantando diferentes campañas en sitios de interés turístico, como lo es el Parque 29 de Mayo, el sector hotelero, y se está dando a conocer también al gremio de transportadores, que son uno de los facilitadores para que este delito venga en auge acá en el municipio. En diferentes sectores del municipio se vienen desarrollando estas actividades de prevención para la infancia en esta localidad.